Tuve ahí la suerte de estar ahí en el momento justo y bueno, alegre por la victoria, ¿no? Fuesta arriba se hizo. Claro, un partido que nos plantearon bien, se complicó, fue trabado. Hubo que plantearlo, lucharlo y se pudo ganar. ¿Era como esperaban, así, un partido duro, fuerte, muy luchado contra la cancha? No, no, no lo esperábamos tan así, ellos nos plantearan, tendrían más la pelota y eso, pero bueno, sabíamos que nos iban a querer ganar a toda costa y fue complicado, ¿no? ¿Qué pidió Dolara? Dolara pidió juego, que tenga más movilidad, que pida la pelota con Piar y todo eso. Te tocó entrar en un momento complicado, ¿no? Bravo, no, sí, sí. Cariado, aparte. Sí, pero bueno, lo importante es que ganamos y se pudo salir adelante. ¿El gol te la llevaste por delante? Y me la llevé, la vi ahí, la tantié. En el comienzo tienen las cosas, ¿no? Porque siempre es bueno comenzar ganando, pese a que en lo futbolístico hay que mejorar. Sí, obvio, siempre es bueno. Empezar ganando porque si no te vas alejando de lo que esperás, que salís campeón y bueno, y clasificar. Entonces, estaba muy alegre por la victoria, ¿no? Felicitaciones, ¿para quién el gol? Para toda mi familia que siempre me apoya y está acá siempre. Muchas gracias.